Muy buenos días, muy buenas noches, depende de la hora que veas esto, bienvenido o bienvenida a mi canal personal Hoy con los resultados de Team Profit Level 2 para el 30 de Mayo Ok, vamos primero con las señales de lo que viene siendo PokeOption o las señales de binarias Vamos acá, vamos a ver que el día de ayer empezamos un poquito más tarde Acá en Dominicana, creo que en algunos otros países de Latinoamérica se celebraba, era un día festivo, Corpus Christi Entonces nosotros como tenemos negocio físico también estábamos arreglando algunas cuantas cosas Y aparte de eso si me escuchan estoy un poquito como agripado desde ayer Entonces nos tomamos un tiempecito más para las señales, aparte de que el mercado está un poquito volátil Pero estas fueron las señales, ok Empezamos a las 11 y 5 de la mañana, verdad Aquí pregunté que quienes estaban activos, que me dieran un pulgar arriba Para saber si la enviaba o no, porque ya realmente primera vez que la enviamos así a esa hora Siempre lo hacemos antes de las 10 de la mañana, máximo 10 y media de la mañana enviamos las señales Pero ayer le enviamos a las 11, entonces acá la operativa, la primera fue positiva, segunda positiva, tercera negativa y cuarta negativa O sea, ayer no fuimos igual que el día anterior, no fuimos neutral, no fuimos en tablas por así decirlo Tomando en cuenta el payout de las operativas pues se perdieron unos centavos o unos dolaritos Dependiendo de la inversión que cada persona hizo, o sea, tenemos dos días y estamos ahí Vamos a ver el día de hoy, ya viernes, cómo nos va con las señales, que aún no empezamos Bien, entonces acá en el caso de Forex, las señales de ayer Esta se envió en la tarde, una venta en oro, esto se envió a las 4 y media aproximadamente Acá pues le dimos pues algún consejito para que dejaran, verdad, correr Estuvo en beneficio, incluso yo todavía no le he cerrado Yo, como les dije, estaba un poquito afectado de salud Me pasé la tarde casi mente acostado Todavía yo la tengo acá en Vantex, todavía yo la tengo en negativo Y por acá también, en XM, la tengo también Aquí en XM está en positivo porque aquí yo entré un poquito después y había hecho un rechazo Entonces aquí va en positivo en XM y en Vantex, como entré un poquito antes, todavía está negativo Pero ahí está todavía esa venta en oro Hoy, precisamente ahora mismo, prácticamente a las 7.53 enviamos otra venta en oro Ok, entonces aquí le explicamos lo del día festivo de ayer Entonces bueno, esa estuvo en beneficio Pero como les digo, yo me pasé la tarde acostado con un poquito de fiebre y eso y demás No me dio tiempo a cerrar en positivo, por eso todavía la tengo abierta, verdad, esperando que siga haciendo su desarrollo Entonces nada family, eso es las señales de hoy de Team Profi Básicamente acá ustedes saben ya cómo es esto, verdad Para los que quizás no saben de lo que les estoy hablando, les voy a mostrar lo que es Team Profi Level 2 De qué se trata esto, déjame un segundito que paso por acá a mostrarle Como vemos acá, esto es de Hogmar, verdad, si vas acá la parte, aquí puedes ver Bueno, no lo vas a ver con la cámara ahí Pero ahí está todo lo que incluye básicamente Déjenme apagar la cámara un momentito para que ustedes puedan ver Acá está básicamente un detalle más o menos del contenido que te vas a encontrar Perdón, dentro de Team Profi Level 2, verdad, todas las cosas que vamos explicando Tenemos acá el Team Forex y tenemos el Team Binaria que son los grupos de señales O sea, por este precio de 4,664 pesos, perdón, 4,064 pesos Esto es mensual, esto claro, obviamente depende del precio en el que esté el dólar Puede ir variando más o menos Esto es una inscripción mensual, ok Todos los meses vas a pagar esto, que son 65 dólares Y vas a tener acceso a los dos grupos de señales que ya viste los resultados anteriormente Y aparte de eso, el método FLAT Que el método FLAT básicamente es nuestra estrategia, nuestro booking signal Lo que nos ha dado muy buenos resultados en el broker de PokeOption Pero en este caso, el método FLAT que está incluido, verdad, esta versión es actualizado a un minuto ¿Me entiende? Actualizado a un minuto Esto significa que lo puedes utilizar básicamente en cualquier broker Si tú vas a la opción de pago Acá, si le das a ir al carrito Aquí hay algo interesante Que es importante que lo sepas Si tú le das a que quieres un periodo gratis Vas a tener 3 días para probar el producto Aparte de eso, tienes luego 7 días de garantía Que eso va de parte de Hogmar, verdad La plataforma que utilizamos Entonces en total tienes 10 días para básicamente probar el producto Probar las señales, ver el método FLAT Si entiendes que no es para ti Pues simplemente puedes cancelar la suscripción antes de los 10 días Y se te devuelve el dinero automáticamente por el método de pago que hayas escogido Igualmente, si ya tú tienes 2 meses, 3 meses o 4 meses pagando Y tú dices, bueno, me ha ido bien con las señales Pero ya yo sé utilizar el método FLAT Me está yendo bien Yo puedo operar por sí solo Ya no quiero recibir las señales Ya sé todo lo que necesito para operar por mi cuenta Voy a cancelar la suscripción También lo puedes hacer en cualquier momento No tienes una permanencia obligatoria Si tú a los 3 meses entiendes que ya tú dominas el método FLAT Porque lo vamos a ir también actualizando Cada X tiempo le vamos a ir subiendo contenido nuevo Dependiendo, verdad, de cómo se vaya dando Más las preguntas que nos van haciendo dentro De los grupos y demás Que nos tiran en privado Ahí también vamos a ir actualizando O sea, siempre va a haber contenido nuevo Pero si tú entiendes que ya en 2, 3 meses, 4, 5 meses Todo depende de lo que te tome Puedes cancelar en cualquier momento la suscripción Ok Así que nada Nos vemos en un próximo video Bendiciones y felicidades a todas las personas Que sacaron beneficio de las señales Y de lo que viene siendo método FLAT Que haya personas que están operando con esta estrategia Y le está yendo bien Eso nos da mucho orgullo De saber que esto que hemos hecho Está dando resultado a las personas Que lo necesitan Ok Y obviamente que pongan de su parte Nos vemos en un próximo video Bendiciones Bye